El portavoz del gobierno, Jacob Achuel, niega que la decisión de los tribunales de acceder a la petición de cobrar horas extraordinarias por parte de agentes de la policía vaya a afectar al bolsillo de los mismos. Ha indicado que esta mañana se ha reunido la Comisión de Horas del Cuerpo para analizar esta cuestión. El Consejo de Gobierno prevé aprobar la próxima semana, según fuentes sindicales de la Ciudad Autónoma, un acuerdo para acabar con el pacto alcanzado a finales de 2012 con UGT y comisiones obreras en virtud del cual la obligada ampliación de la jornada de los funcionarios se tradujo en los servicios especiales en la ampliación de la suya semanal de 37,5 horas a 42,5 horas semanales, generando una bolsa de dos horas y media por semana que posteriormente la Administración utilizaba sin contraprestación económica específica en momentos de especial necesidad como la feria, por ejemplo. Las reclamaciones judiciales interpuestas por varios afectados ante lo contencioso administrativo han tenido éxito y la ciudad deberá compensarles económicamente por esos servicios de forma expresa en cantidades no muy elevadas para los recurrentes, pero que sí se dispararían si todos los agentes solicitasen la extensión de las sentencias. Bueno, no va a perjudicar absolutamente nada y a los primeros que no va a perjudicar son a los propios policías, desde luego vamos a respetar y acatar, como no puede ser de otra forma, la sentencia judicial, pero en cualquier caso si le anuncio, no sé si están ustedes al corriente, que en este momento está reunida la Comisión de Seguimiento del Acuerdo de Horas de la Policía Local, supongo que sí que tienen noticias, precisamente con la intención, porque la intención del Gobierno es que los emolumentos de los policías no se vean mermados en absoluto, entonces para eso está reunida la Comisión y llegar a las conclusiones que tengan que llegar, pero de luego la intención del Gobierno es respetando y acatando la sentencia judicial, como no puede ser de otra forma, desde luego que los emolumentos de los policías no se vean afectados.